¡Suscríbete al canal! Por el libertador Simón Bolívar, quien vivió aquí sus últimos días de gloria. Santa Marta tiene 488 años. Mi mamá me dice que es una de las más antiguas del continente. Sus paisajes son los cuadros más lindos pintados por Dios. Aquí todos vivimos en unión y armonía, gracias al legado de mis abuelos, que me enseñaron a respetar la naturaleza y que las historias de mi tierra trascienden. Mis tíos son una verdadera inspiración. Su talento y pasión los ha llevado muy lejos y me han enseñado a seguir adelante, a luchar más con disciplina, constancia y sacrificio, como el libertador, para demostrar que sí podemos. El alcalde le dijo a mi papá que invitaría a unos amigos de varios países para que juntos realicemos los Juegos Bolivarianos. Y que ser la sede es nuestra meta. Por eso estamos poniendo más bonita nuestra casa. ¿Por qué? Porque sí podemos. El alcalde le dijo a mi papá. Santa Marta, ciudad candidata para los decimoctavos Juegos Bolivarianos 2017. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video